Música Desde tiempos muy remotos, la cerámica ha jugado un papel muy importante en la historia, ya que por medio de éste existe gente que rutinariamente experimenta cada una de las sensaciones de su creación, siendo ésta la forma de manifestación más tangible de las culturas de los diferentes pueblos que existieron y que siguen existiendo en nuestro país. Se dice que la ocupación prehispánica del Valle de Atemajac, esto es lo que hoy ocupa la zona metropolitana de Guadalajara, era la práctica artesanal alfarera. El Valle de Atemajac es una región donde existe una diversidad de productos cerámicos, cuya formación histórica se ha dado a través del tiempo. Bueno, el barro lo podemos conceptualizar a través de tres puntos de vista. Desde el punto de vista de un químico, el barro, las arcillas son aluminosilicatos hidratados. Si nosotros analizáramos una arcilla desde su composición de elementos predominantes o elementos mayores, nos vamos a dar cuenta que en todas predominan la alumina, que es óxido de aluminio, la sílice, que es cuarzo, y agua. Esos son los elementos que predominan en una arcilla. Si le preguntáramos a un técnico ceramista, nos va a decir que son materiales térreos, materiales extraídos de la corteza terrestre, que al adicionar agua a estos adquieren plasticidad, una propiedad plástica. Si le preguntáramos a un ceramista tradicional, nos diría que son barros, son barros. Las arcillas, si las analizáramos desde su generalidad, o desde una visión general, pudiéramos, a través de un análisis estructural de arcillas, pudiéramos definirlas de la siguiente manera. Las arcillas se dan por el desgaste de rocas feldespáticas. Estas rocas son erosionadas, digamos, por el aire, la lluvia, la difracción solar. La roca matriz, así se llama, se va disgregando, se va desconformando en fragmentos cada vez menores. Estos fragmentos son deslavados, separándose, quedando únicamente la alumina y la sílice. Una parte de estas sufre un cambio estructural, una reacción química, formándose la caolinita, que es la base de los caolines o arcillas primarias. Posteriormente, esta parte sigue siendo arrastrada por mantos fluviales y se va mezclando con materias orgánicas y minerales y van formando capas, sedimentos o extractos. Pues este es el, tú puedes decir que la, la única prima, número uno para bajar todos los barros. Tierra blanda, tierra blanda, blanca. Tierra. Miren, el barro es una, son unas piedras, unos terrones. Este es un barro que me salió malo. Este se llama barro blanco, es el barro suelto, que lo agarra uno y se suelta. Y ya hay otro barro, que es el barro negro. Ese lo llamamos barro pegajoso, porque se pega. Entonces, este, como ya está seco, todo el barro que sacan de las minas viene fresco. Lo ponen a secar y así queda. En aquellos años, como en 1932, el barro lo molían, bueno, yo me acuerdo, lo molíamos, me acuerdo porque yo estaba chiquito. En el 32, no, como el 25, 1925, mi papá se levantaba a arreglar su barro. Como ya lo traía en seco, puso un tendido de piedra pegada y todo, y entonces ya tendía su barro. Y el barro ese lo golpeaban, porque anteriormente se golpeaba a golpes. Había un mazo así de madera, de madera de mezquite. Así que estaba, ah, como este, lo agarraba así, a puro golpe. En el pueblo, nomás se oían los golpes. Oye, ya mi compadre, ya está trabajando, ya se oye el barro, que está moliendo el barro. Eso fue como en el 25, por ahí en esos años. Ya después, lo empezaron a moler con piedra. Por ahí está una figurita que quedó ahí como moliendo el barro con la piedra. Ahora no, ahora ya hay molinos, pero no me sirve a mí. Hay cosas que hacen del barro, pero lo hacen ya con barro ya quebrado. No queda muy molido. Y yo necesito comprarlo molido, pero de todas maneras lo cuelo. Lo voy colando, entonces ya, ya tanto colado, ya lo junto, le pongo su agua y lo pongo a batir. El barro, el barro es tierra, tierra que se extrae desde el suelo. Hay tres tipos de barros, hay este barro negro, barro blanco y barro rojo. El barro negro es un barro muy chicloso, muy pegajoso. Que si no podemos hacer una pieza con ese solo barro, por pegajoso y chicloso es muy fuerte y la pieza se rompería, se rompe. Y el barro blanco, si hacemos con el barro blanco, este es muy blandioso. Incluso nosotros como a Rosario le decimos barro blando. Hiciéramos una pieza con el barro blando también no se puede porque por blandioso la pieza tiende a, como te diría, si es un jarro, por blandito se cae, no se sostiene pues. Entonces tiene que ser la mezcla del barro blanco con barro negro. Normalmente se mezcla un 50%, pero no es una regla, porque depende del artesano lo que va a hacer es lo que le pone de porcentaje de barro blanco al negro. Para que el blanco y negro hagan una mezcla de un barro suavecito que se puede trabajar. Y el barro rojo normalmente es para dar fondos, para dar fondo a las piezas, por ejemplo a los carros, a las cazuelas, a los cántaros. En algunas ocasiones también se utiliza para decorar, como en el barro bruñido, por ejemplo. Y en algunos casos, a algunos artesanos también le ponen alguna porción de barro rojo entre la mezcla del barro blanco y negro. Entonces el barro de tipos es tierno.